La mañana de este martes se registró un accidente de tránsito en el sector del Alto Bijagual, en San Lorenzo, camino Pacuarito, en Pérez Ceredón. Un vehículo liviano 4x4 se salió de la vía y se fue a una pendiente de entre 75 y 100 metros. En el mismo viajaban cuatro personas, tres adultos y un menor de edad de ocho años. La Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja se hicieron presentes para atender la situación. El incidente fue reportado a las 8 y 34 minutos de esta mañana y tras lo ocurrido falleció una joven de 28 años de edad. Los otros tres ocupantes, un hombre, una mujer y el menor, fueron trasladados en condición amarilla al Hospital Escalante Pradilla con traumas múltiples. Las autoridades atendieron este lamentable hecho.